El día que Fernando Alonso casi lució el escudo del Real Madrid por todo el mundo. Viajamos a 2006, en plenas elecciones a la presidencia del Real Madrid, cuando Juan Palacios, uno de los candidatos, expresó públicamente que había llegado a un acuerdo con Fernando Alonso para que luciera el escudo del Real Madrid en el casco, guantes y la parte delantera de su Renault si ganaba las elecciones. Así, Palacios quería convertir al asturiano en embajador del club y de la marca Real Madrid por todo el mundo. De haber ganado las elecciones, estaba previsto que se hiciese oficial para el Gran Premio de Francia, dos semanas después de esas elecciones. Sin embargo, Ramón Calderón ganó aquellas elecciones por 246 votos de diferencia frente al propio Juan Palacios.